¡Bienvenida! Bienvenida, Jennifer Urbano, a este Hoy comemos con que hoy, pues estamos en un sitio también absolutamente acogedor, en plena playa, en plena playa de Cantarriján y en el restaurante La Barraca. Bienvenida. Muchas gracias. El porqué de Jennifer aquí hoy es porque es una persona famosa, una persona que lleva ya tres años haciendo un blog de mucho renombre que se llama DivinaSeNace.com. ¿Por qué le pusiste a Jennifer DivinaSeNace? Bueno, es una historia muy curiosa. Bueno, decir que el blog es un blog de moda, ¿no? Sí, un fashion blog, sí. Yo llevo muchos años asistiendo a la Fashion Week de Madrid, de Nueva York. ¿Qué es la Fashion Week? La Semana de la Moda, donde veo los desfiles de diferentes diseñadores. Estando en la Fashion Week, la Semana de la Moda de Madrid, entonces llamada Cibeles, que ahora es Mercedes-Benz Fashion Week, con un amigo periodista, pues yo no sabía ni siquiera lo que era un blog. Y pasaron unos chicos acreditados y le pregunté, me dio curiosidad y le pregunté que eran los chicos que iban acreditados por Mercedes-Benz Fashion Week y me dijeron que eran fashion bloggers. Chicos que hablaban sobre moda, la moda que lleva otra gente o inclusive de su propia moda, de la que llevan en su día a día. Y entonces ahí me empecé a interesar un poco más. Hablando de moda, pasó una chica que iba con unos zapatos espectaculares y me quedé alucinada por los zapatos que llevaba y le dije a este amigo mío periodista que pasaba de zapatos y él me dijo, sí, pero divina se nace, no se hace. La chica lleva unos zapatos muy bonitos pero va con juntadas fatal. Y me quedé con esa frase, me quedé. Entonces tiempo después, un año más tarde de esa Fashion Week, decidí montar mi propio blog porque mis amigas siempre me preguntaban, tengo un evento, ¿cómo te pondría esta camiseta? ¿Cómo lo combinaría? Y dije, bueno, pues es el momento perfecto para crearme mi propio blog y que mis amigas no me pregunten. Simplemente entran en mi web y ahí se expiren. Y no sé, también me han inculcado un poco desde pequeña que no hay mujer fea, sino mujer mal arreglada. Por lo tanto creo que todas somos divinas. Altas, bajitas, delgadas, gorditas, todas. Simplemente tenemos que saber explotarlo. Entonces un poco de ahí salió el nombre. ¿Tú siempre entonces has estado interesada por la moda? Siempre, desde pequeñita. Desde pequeñita ya veía los desfiles en la televisión. Tengo la suerte de que he nacido en una generación que vivimos en el mundo 2.0. Internet desde que era pequeña. Entonces siempre he visto desfiles online, me he interesado mucho por las revistas online de otros países. Cada mes me leo el blog. A los que nos gusta la moda, el blog es como nuestra Biblia. Y me leo el blog de Japón, USA, España, todo. Y siempre, siempre he estado muy interesada desde muy pequeña. Pero no eres o no tienes la profesión de periodista. Es decir, te has volcado a un blog, pero realmente es una aventura, toda una aventura. A opinar, es una gran responsabilidad. Sí, totalmente. De hecho al principio yo lo hice por eso, por mis amigas, porque decía venga lo hago y de ahí que saquen inspiración. Y al principio era, más bien era un poco como un juego, ¿no? Me hago cuatro fotos, las subo, que eran, inclusive eran las fotos estas con el móvil, que eran de muy mala calidad. Pero al final empecé a tener un montón de visitas. Digo, venga, me voy a forzar un poco más, voy a hacer mejor las fotos, voy a publicar más continuos. ¿Cuánto tiempo llevas con el blog? Tres años. Tres años. Y a día de hoy, ¿cuántas visitas tienes? Diarias no lo controlo, no controlo las visitas diarias mensuales, supero las 50.000, 60.000 visitas. Un número importante, pues es realmente algo que no conoce mucha gente en Nerca, que haya gente como tú que trasciende las fronteras de nuestra localidad para irse a un espacio virtual que es visitado por todo el mundo prácticamente. Mucha gente, mucha gente. Hombre, en un futuro me gustaría tener más visitas, pero bueno, me conformo. ¿Qué se puede hacer, qué se puede recorrer en tu blog? ¿Información de qué tipo? Yo realmente en mi blog lo que hago, hay diferentes tipos de fashion blogs, ¿no? El mío es específicamente un ego blog, en el que yo cada día con mi looks diario me hago fotos y publico la foto y digo, pues he combinado esta camiseta con este pantalón, con este estampado, porque me explico. Realmente enseño el por qué me he visto así. Y hay gente que a lo mejor le cuesta más trabajo a la hora de combinar ciertos colores o ciertos estampados, ciertos tejidos y entran en un ego blog para inspirarse. Bueno, tengo mucho que preguntarte. Primero vamos a, porque hemos venido a comer, a acompañarte. Es curioso que me hayáis citado aquí porque... Hola, para beber, ¿qué quieres beber? Agua, por favor. Pues yo quiero también agua con gas. Agua con gas y sin gas. Sí. Y sin gas. Y echamos un vistazo al menú y a la carta para pedir. Muchas gracias. Sí, perfecto. Decías que... Es curioso que me hayáis citado aquí porque esto pertenece a la herradura y mi madre es de la herradura. Ah, mira que... Lleva toda la vida en elja desde que se casó con mi padre, pero es de aquí. Sabes que las casualidades no existen, ¿no? Bueno, te dejo elegir el menú y mientras tanto pues vamos a seguir hablando de lo que es tu blog. Pero primero elige el menú y luego continuamos hablando de tu blog. Vale, gracias. Bueno, pues ya nos han servido parte de la comida que hemos pedido unos estupendos piononos que tienen como nombre piononos y... Pero no son los piononos de Granada estos dulces. No, son de queso de cabra. De queso de cabra. Te han llamado la atención estos de los piononos, ¿no? Bueno, aparte de unas ensaladas que hemos pedido. Aprovecho mientras que nos traen las ensaladas, Jennifer, para preguntarte... ¿En base a qué criterio pues pones cada día esa imagen que tú buscas de ti misma para enseñárselo a los demás? Pues según mi estado de ánimo. Según cómo me encuentre ese día, así elijo la ropa que me voy a poner y también depende de lo que vaya a hacer. Ajá. Que luego sugerir esta ropa, porque es algo más que poner esa ropa, es un estado de ánimo. Sí, sí. Y los lectores lo notan. Lo notan. Y para sugerir este estado de ánimo a través de la moda, a través de la ropa que te pones cada día, ¿tienes ayuda o lo haces tú sola esto de no vestirte, que evidentemente sí que lo harás sola, pero sí mostrar esa ropa a los demás? ¿Te haces tú las fotos o lo haces? No, me ayuda mi marido. Ah, te ayuda tu marido. Sí, cada tarde quedamos en un sitio estratégico en Nerja. Sí. Bueno, pues va a servir ya la ensalada, una ensalada tropical y una ensalada de la variedad. Muy bien para él. Este tiempo tan caluroso, la cosa fresquita, pues ponlo por ahí, ponlo por ahí. La rosa aquí, se va a quedar la rosa. Ahí, ahí, ponlo, ponlo hasta ahí, ponlo aquí, ponlo aquí. Ahí, ya nosotros nos apañamos. Vale, vale, ya nos apañamos. Muchísimas gracias. Gracias. Bueno, no sé si el cámara podrá recoger todo, pero supongo que sí. Se voy. A ver, ¿qué más? Muchísimas gracias. Esta todo, gracias. Gracias. Una ensalada tropical, una ensalada de la casa con el pedido, un espionado, de los que vamos a hacer apaño dentro de un ratito. Pero para no, para continuar y no interrumpirte, ¿tienes ayuda de tu marido? Sí, cada tarde vamos a Nerja, hay un punto estratégico que nos sale las fotos bien, porque antes siempre hacíamos las fotos donde nos pillase, si nos pillaba en el Balcón de Europa, en el Balcón de Europa, en el parking, donde fuese. Pero ya hemos encontrado un punto estratégico en Nerja que nos sale las fotos bien, para que el look se vea perfectamente bien, sin importar lo que hay alrededor. Entonces cada día vamos, hacemos las fotos, en 5 o 10 minutos hemos terminado y ya... ¿Y se puede decir el punto estratégico? No, no lo voy a decir. Primer secreto que no se revela. No lo voy a decir, porque me pareció muy curioso una vez que me contaban, siempre intento averiguar dónde te hacen las fotos. Sí. Y yo le comentaba a esa persona, mira, estas me las he hecho en tal sitio, esta... No lo digo. Ya no lo dices. Bueno, no será el único secreto que tengamos esta tarde, porque en esto de la moda siempre hay asociado una parte que es el famoseo y estas cosas, ¿no? Sí, bueno, tampoco el sitio no es nada del otro mundo. Sí, pero es tu sitio. Pero es mi sitio, es mi foto. Y todos los días vas a ese sitio, te haces una foto con tu marido, y luego las editas tú. Sí, y luego las edito, realmente no le tocó nada a la fotografía, simplemente en un lateral le pongo el nombre del blog. Sí, a lo mejor me han salido un poco oscuras, le doy un poco más de claridad, pero poco más. Y ya me pongo a pensar en lo que voy a escribir, en el título, en traducirlo al inglés. Ajá, ¿también lo traduces al inglés? Sí, sí. Por eso te han restrenido algunas publicaciones de Estados Unidos, según me dices. Sí, he salido en el Vogue USA, en el Vogue España, sobre todo en Estados Unidos donde más he salido. ¿Te sentirás cuando veas eso, esa referencia de tu blog en grandes medios de comunicación, como es el Vogue? Hombre, la verdad que es un privilegio poder salir en el Vogue y que cojan mi estilismo como referencia, ¿no? En una fashion week donde miles de personas van vestidas a cual más espectacular que me elijan a mí. Claro que sí. Y de siete días que he ido, me han cogido a lo mejor cinco. ¿Y has hecho cuenta de cuántos, digamos, trajes, cuántos modelos, cuántas sugerencias has dado en tu blog a las personas que te han entrado? Es decir, ¿cuántas veces has ido a ese sitio en particular a hacerte fotografías para mostrarlo? ¿Tienes una cuenta más o menos? ¿Ya has perdido la cuenta? He perdido la cuenta. Muchísimas, centenares. ¿Mil? ¿Son mil? Sí, es que entre años cada día. ¿Cada día, sin falta? Algún día, no me apetece escribir, no lo dejo y no lo escribo, pero solo escribo casi a diario. ¿Eres constante entonces? Sí. Es decir, que para tener un blog... En una semana, más de dos veces, tres veces, hay que publicar a diario, todos los días, pero que como mínimo hay que publicar semanalmente que la gente vea que hay movimiento en la web. Para mantener ese blog y ese constante. Sí, y el día que no publico la gente lo nota, me dice, ¿qué te ha pasado? ¿Que llevas dos días sin publicar? ¿Es un mundo muy competitivo este de la moda? Sí. Sí. A ver sí y no. Es que es difícil. Sí, porque somos muchas bloggers. Somos muchísimas. En Málaga hay cientos de bloggers, somos muchas. Pero cada una tiene un estilo diferente. Hay muchas maneras de vestirse, entonces cada una tiene algo especial. El lector busca algo con el que se identifique. Quizás a mí me siguen unos lectores que a otras chicas no, y viceversa. ¿Cuál es el perfil de tu lector? ¿Gente más joven? ¿Gente más, de alguna manera, más centrada en años? Supongo que tendrás de tu edad, ¿no? Sí. Gente joven. Y mi edad, y también quizás un poco más mayor. Sí, 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 sí. Mi edad y también quizás un poco más mayor porque suelo vestir clásica. Hay veces que me arriesgo un poco más, pero suelo vestir clásica. Y las sugerencias que haces a diario conforman todo lo que es la parte superior, el calzado, todos los complementos también. Todo público donde me lo he comprado, si es de esta temporada, de la temporada pasada, lo explico. Y para llevar esto de la moda, para hacer estas sugerencias, ¿hay que invertir mucho tiempo y dinero? Dinero, el que quieras. Claro. Porque dinero, hoy en día tenemos la suerte de que tanto online como en tiendas físicas la ropa es barata. A menos que quiera comprar ropa de diseñadores que ya es más cara. ¿Tiempo para el tema del blog? Sí, mucho. Yo lo tengo como hobby, pero le dedico unas cuatro horas diarias. ¿Cuatro horas diarias? ¿Un hobby? Porque quizás me hago cien fotos y ahora tengo que elegir seis. Tengo que buscar las seis que me gustan, editarla, ponerme a hacer el texto, traducirlo, publicarlo en la web. Después dedicarme a publicarlo por todas las redes sociales. Cada look diario lo envío a diferentes plataformas, como por ejemplo la revista Marie Claire. Cada día lo mando ahí en look y semanalmente los looks mejores lo seleccionan y lo sacan en la revista. ¿Cómo ha cambiado esto de la comunicación y de la información? Mucho. Porque antes todo este proceso tenía que hacerse a través de un medio de comunicación que te permitía a ti y a otro no, o al revés, el que pudieras acceder para escribir, que tuvieras un nombre, en definitiva, otro camino. Yo me considero privilegiada porque vivimos en, desde que he nacido tengo internet, vivo en un mundo 2.0, todo lo hago por internet. Me compro ropa por internet, inclusive el supermercado, si no tengo tiempo, cuando salgo a trabajar lo hago por internet, todo. Y ahora las redes sociales tienen muchísimo tirón. Sí, ciertamente. El 90% de mis lectores vienen de las redes sociales. Es decir, que tú te promocionas también, no solamente a través del blog, sino a través de Twitter o a través de Facebook, sobre todo. De Instagram, Facebook, Twitter. Todo lo que pone a tu disposición. Pinterest, Logbook, son un montón de redes sociales. Está cuestísima. Son un montón de redes sociales las que hay que llevar. ¿Y tú crees que la gente joven como tú tiene esta disposición también a moverse en internet de una forma tan ágil, como me comentas? Sí, sí. Hoy en día yo creo que rara persona no tiene Facebook. Bueno, hay gente que todavía no sabe ni lo que es internet. Bueno, pero gente más mayor. Pero de mi generación, de mi generación, todo el mundo tiene Facebook. Instagram o Twitter quizás algunos no, pero la mayoría de las personas tienen Facebook. Instagram es una red social que tiene muchísimo tirón. Y entonces empleas mucho tiempo precisamente en promocionarte a través de las redes. Sí, sí. Todo el día. Estoy todo el día pegada al móvil. Y atendiendo también muchísima gente que se comunicará con ti. Claro, claro. Yo publico una foto en Instagram y la gente constantemente me está preguntando ¿de dónde es la falda? ¿de dónde es el zapato? Y yo le estoy respondiendo. Es decir... Intento responder al momento que me escriben. Una atención absolutamente personal a la gente que te... Sí, prácticamente. Bueno, vamos a hablar ahora de comida, si te parece, que es comer directamente más que hablar. Y luego seguimos comentando de la moda, esto del famoseo, porque supongo que estarás también puesto un poco en el famoseo de la moda, ¿no? Bueno, sí, un poco. Más de un famoso conocerás a través de la moda. Sí. Sobre todo a nivel de las páginas, porque tienes que estar muy al día y también te fijarás en la gente que marca tendencia, ¿no? Sí, mucho. Bueno, pues vamos a marcar nosotros el diente ahora en estas ensaladas de estos piononos y después, si te apetece, seguimos hablando. Vamos. Pues prácticamente los piononos ya no... Ya no queda nada. Ya no queda nada. Muy buena la comida del restaurante La Barraca, ¿verdad? Sí, muy buena. Muy buena. Continuamos hablando de moda, porque decíamos antes que, bueno, que la moda es un tanto... Desde fuera se ve todo muy bonito, pero desde dentro un tanto complicado, porque realmente hay gente que la moda lo ve como algo superficial, como algo que... Como algo frívolo. Mucha gente lo ve como la moda algo frívolo. ¿Qué opinas tú de eso, Janice? Yo opino que la moda es nuestra carta de presentación. Nos levantamos y nos vestimos y la imagen que damos es lo que la gente piensa de nosotros. Sí, ciertamente. Yo pienso igual. Cuando vamos a buscar un trabajo, el que va mejor arreglado tiene más presencia y más posibilidad de conseguir el trabajo que otra persona que vaya menos arreglada. Y realmente el ir arreglado no es ir con más dinero encima, sino tener más gusto, ser uno mismo, creo yo. Exacto. Saber qué le combina mejor. Hay gente que continuamente, por ejemplo, va en chándal cada día. Hay gente, muchos por comodidad, pero seamos realistas. El chándalo, la ropa de deporte es para hacer deporte. Tenemos que ir en nuestro día como realmente queremos que la gente nos vea. Yo quiero que la gente, no sé, no es mi caso, ¿no? Pero a mí no... Hay muchas mujeres que le gustan que le vean sexy. Pues se visten sexy para que la gente lo vea así. Porque es su carta de presentación, es lo primero que la gente percibe de esa persona. ¿Y a ti cómo te gusta ir a la moda, nunca mejor dicho? ¿Cómo te gusta normalmente ir vestida? Me gusta mucho lo clásico. En mi blog sale mucho camisa, vaquero, me gusta mucho lo clásico de siempre. Pero también soy atrevida. ¿Y cuando tienes el día atrevido, qué es lo que normalmente dices? Me encantan, por ejemplo, los colores flúor, los colores florecentes me encantan. O los vestidos con mucho volumen, vestidos con volantes, grandes volantes. He sacado muchos diseños de una amiga mía, Beatriz Peñalver, que es de Almuñécar. Y ella hace vestidos con colores fluorescentes, con mucho volumen, vestidos con mucha personalidad. Sí, porque estarás en contacto también con muchos diseñadores, ¿no? Sí. Porque claro, al tener tu influencia social de cara a tu blog, hay gente que intentará utilizarte como puente para mostrar sus creaciones, ¿no? Sí, hoy en día no solo los diseñadores, todas las firmas. Una firma de zapatos quiere hacer publicidad de sus zapatos y manda zapatos a diferentes bloggers para que le hagamos publicidad. ¿Y eso ocurre también en tu caso? Sí, sí. ¿Y cómo ocurre eso? Bueno, pues yo en mi web tengo una sección de contacto donde hay varios e-mails, uno para colaboraciones, otro para dudas más frecuentes, comunes. Y la gente contacta conmigo a través de ahí, de los e-mails. Sí. Yo me mandan sus webs, sus productos, yo si estoy interesada, si se define conmigo, si va con mi estilo, pues les digo que sí. Me gusta este producto, lo sacaría en el blog y ya les contesto, ha salido el producto tal día, aquí tenéis el post de publicidad. ¿Sois como gente que prueba o aprueba? Somos como un escaparate. ¿Como un escaparate? Como un escaparate para diseñadores, firmas y cualquier cosa. Pero no es simplemente yo te mando esto, te pago y tú me anuncias, sino yo te dejo que veas esto que es una creación mío, un producto mío y espero tu aprobación para que se lo digas. Exacto, yo no me pongo cualquier cosa que me manda. De hecho, yo no suelo llevar zapatillas de deporte. Ahora sí he sacado unos cuantos posts, el post es lo que publico cada día, he sacado unos cuantos posts con algunas zapatillas de deporte, pero porque ahora está muy de moda el ir en zapatillas de deporte, el look más casual y eso. Pero hubo una firma de zapatillas de deporte que estaban interesados en que yo le sacara sus zapatillas de deporte. Yo las zapatillas de deporte las uso para hacer deporte, no para ponérmela en mi look cada día. Entonces les dije que no, que las zapatillas no eran de mi estilo, las usaba para hacer deporte y no iba a hacer un post al que mi lector no está acostumbrado a ver sobre mí. Claro. ¿Tienes una tendencia a profesionalizarte? Es decir, ¿no te gustaría que lo que estás haciendo como hobby ahora fuera finalmente una profesión? No me importaría, ojalá. Sí, porque realmente te gusta la moda. Me gusta. Es que realmente aunque no tuviese el blog seguiría metiéndome en otros blogs, seguiría interesándome por este mundo de la moda. Es que, no sé, me encantaría vivir de esto. ¿Es complicado? Sí, mucho. ¿Pero no crees que la moda es un mundo artificial más allá del mundo real? No. ¿O la moda está, bueno, la moda española es una potencia económica importantísima en el mundo entero? Además, los creativos españoles son de primera serie. ¿La moda realmente está metida dentro de nuestro día a día, como tú decías, en la ropa que nos ponemos? Sí, yo considero que sí. Hoy en día en cualquier tienda que vayas, en un Zara, en cualquier tienda encuentras un estilista. Que te aconseje sobre moda. Yo creo que sí, que en nuestro día a día la moda. A mí, gustándome la moda, puedo trabajar, si todo fuese bien, podría trabajar donde quisiera. En una redacción de una revista, en televisión, en pasarela, donde quiera. Porque es que todo, realmente todo se rija la moda. ¿Y cómo se vive la moda desde ya muy dentro de la moda, que es una pasarela, es todo ese mundillo? ¿Cómo la vives tú? Porque has tenido experiencias en ese sentido, evidentemente. ¿Has tenido también anécdotas o algo que contar de cara a tu impresión, al principio, sobre todo, a este mundo que es un tanto extraño para mucha gente? Sí, la primera vez que fui a la Semana de la Moda de Nueva York. Salí de un desfile con muchas prisas, iba con un agua, con gas en la mano y me choqué con un chico. Y se me cayó el agua y empezó a salpicar en la moqueta. Y le pedí disculpas. Resultaba que era el organizador. Vaya. De la Fashion Week. Menudo encuentro. Yo no lo sabía y un chico que iba conmigo, que también es blogger de Panamá, me dijo, ese chico es uno de los organizadores de la Semana de la Moda de aquí de Nueva York. Y entonces yo fui a disculparme, como, ay, perdona, que me he tropezado, que he tirado al agua, perdona. Y el chico me dijo que no pasaba nada, que le gustaba mi look, que me invitaba a una fiesta al día siguiente. De la Mercedes-B en Fashion Week, en New York. Casi como las películas. Y al día siguiente estaba allí y le dije que iba con mi amigo y al día siguiente nos plantamos allí los dos. Y has tenido ocasión de encontrarte y poder conocer a determinadas personas que son famosas, personajes de televisión. Cuéntanos, ¿algún encuentro que hayas tenido también en ese sentido? ¿En Estados Unidos? ¿En Estados Unidos o donde tú quieras que hayas estado? Pues Estados Unidos, blogger famoso, muchísimos. Pero así conocidos, Paris Hilton. ¿Ah, sí? Me he encontrado en Estados Unidos a diseñadores españoles, allí, me los he encontrado en la pasadela de allí, como Gusto Barcelona. Ah, bueno, te encuentras de todo tipo, Ralph Lauren. ¿Y has aprendido mucho en estos encuentros, en estas pasarelas, con estos viajes que has tenido que hacer y que has hecho que el viaje coincida con pasarelas y con eventos? Realmente lo hago por placer, porque tengo mi mejor amiga, vive allí en Estados Unidos, entonces voy, la veo y ya de camino aprovecho la semana de la moda, me quedo allí. Ajá, ¿y disfrutas entonces? Sí, me encanta, me encanta. Me encanta, seguiría yendo toda mi vida, siempre que pueda. ¿Crees que hay también intrusismo en lo que es la gente famosa que se mete a blogger? Porque tú has empezado desde el principio. Desde cero, sin conocerme nadie. Claro, claro. Me he tenido que hacer un caminito ahí en las redes sociales para que la gente me conozca y me diga, ay, pues hay muchas veces que salgo en revistas y yo no me entero. Y gente que me lee dice, ay, te he visto en tal revista y lo publica en una red social y así es como yo me entero. Qué bien, ¿no? Pero sí es cierto que hay muchos famosos, como dices, que ahora están aprovechando el tirón blogger. ¿Y cómo lo hacen? Es decir, yo soy famoso y de pronto me meto a escritor o qué? Bueno, existen muchas plataformas, hay diferentes plataformas. Por ejemplo, la plataforma de la revista El tiene una sección solo para bloggers y hay bloggers famosos como, por ejemplo, Paula Echevarría, que tanto es criticada. Sí. ¿Y por qué es criticada, Paula Echevarría? Pues primero por ser famosa blogger, porque es un poco como las chicas que somos bloggers, queremos hacernos un caminito en el mundo de la moda y ella realmente ya es famosa, ya tiene ese camino hecho, ya la gente la conoce. Ahora se hace blogger de moda y la han criticado mucho porque ha copiado looks de otras bloggers, algunas muy conocidas y otras no tan conocidas. Aprovecha el tirón de que es famosa y luego le copia el look. Le copia el look a otras chicas. Entonces las chicas han denunciado de que su look fue publicado hace cinco semanas y ella lo ha sacado ahora. ¿Y qué te parece esto? Evidentemente no te parecía bien, ¿no? A mí como blogger no conocida no me parece bien, no me parece bien porque yo creo que cada uno merecemos nuestro protagonismo, ¿no? Y si esa chica tiene mérito que ha... Sí, sí, puedes retirarlo, gracias. Gracias. Si esa chica se merece su propio mérito de que ella ha creado ese look, ¿por qué va a llegar ella y se lo va a copiar? Sí es cierto que Paula Echeverría puede tener más tirón que la otra chica que haya creado el look porque ella es famosa y la gente si Paula lleva un vestido del Zara se va a agotar en dos horas. Claro. Pero creo que el mérito se lo merece la otra chica, no ella. Volviendo ya a Nerja, vamos de nuevo del gran escenario que es el mundo entero al pequeño que es Nerja. ¿A ti te parece, y es una pregunta que a lo mejor no... bueno, vamos primero al segundo plato, que es... La perenjena barracas. Berenjenas. Con miel de caña. Con miel de caña estilo barracas y... Algas, el estilo del chef. Algas. Algas del Atlántico. Algas del Atlántico. Lleva gambitas. Bueno, 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 vamos a quitarle eso, unos platitos y comemos, pues hoy es auténticamente vegetariano la cosa, tú comes de todo, ¿no? De todo. Bueno, pues vamos a comerlo a continuación. Aunque no lo aparente, como de todo. Sí, porque te mantienes muy delgada, ¿eh? No, soy delgada, es de constitución, mi familia es muy delgada, por más... Eres muy joven también. Sí, soy joven, por más que coma no engordo, no hay manera, me encantaría engordar pero no hay manera. Bueno, pues vamos a poner unos platitos aquí y nos comemos esas perejenas con la rañera y las algas del Atlántico. Muchas gracias. Al estilo del chef. Al estilo del chef. Muchas gracias. Gracias, gracias. Una pregunta que te iba a hacer difícil antes de que entremos en el segundo plato. ¿Crees que la gente de Nerja tiene gusto o no tiene gusto para la moda? Es decir, cuando tú ves a la gente en el pueblo... Muchas veces pienso... Esa persona se ha mirado en el espejo antes de salir de su casa. Muchas veces me lo pienso, incluso me había llegado a plantear que tendrían que hacer un programa en el que la gente se acercara con el metro y le dijera. ¿Usted qué ha pensado cuando se ha levantado para ponerse eso que lleva? Esa es una idea. Pero también pienso que la gente está muy comedida a la hora de vestir. Vivimos en un pueblo y es... No me voy a poner esto por el que dirán. Sí hay gente que se atreve y yo lo admiro. La gente que se atreve y que viste bien lo admiro en Nerja. Eso te pasa a ti también. Es decir, cuando tú te vas a poner una ropa, piensas un poco qué dirá la gente. Sí, sí. Hay veces que me encantaría ir vestida muy elegante cuando uno está con el súper alto, pero luego digo, estoy en Nerja, me lo voy a quitar. ¿Qué va a pensar la gente cuando me vea así? Entiendo. Me cohibo un poco. Y entiendo y comprendo que haya mucha gente como yo que se cohibe. También hay mucha gente que viste muy bien en Nerja, que tiene mucho estilo. Y yo lo admiro de que digan, pues hoy me apetece vestirme así y salgo a la calle así porque... ¿Es gente desconocida o gente que tiene nombres y apellidos? Quiero decir, puedes decir, este o esta persona visten bien. Digamos que comprometerte ante la cámara a decir algunos nombres, no de que visten mal, sino de que visten bien. ¿Hay alguna persona que particularmente a ti te llame la atención por lo bien que viste normalmente cuando tú ves a esa persona? Que no sea de tu familia, ¿eh? ¿Una persona que me gusta mucho como viste? Sí. Pues Toñi es una mujer que tiene la tienda Pazquier. En Calle de Cristo. Ella me encanta como viste y es muy atrevida. No sé, también me gusta mucho como viste Lola Herrera. Viste muy clásica, muy en su estilo, pero me gusta como viste. Y así que conozca que me guste, ahora mismo no caigo. ¿Y la gente joven? ¿Cómo se viste hoy la gente joven? Es complicado. La gente joven considero que no tiene un estilo propio. No, y menos ahora. Ahora hay muchos programas de jóvenes como el famoso Hombre, Mujeres y Viceversa, ese que ve todo el mundo. Yo no lo veo, sí lo he seguido últimamente por una chica que había de Nerja, pero no lo suelo ver, no es un programa que no me gusta, no es de mi estilo. Y se rige mucho a lo que llevan esa gente que sale en televisión. Que se llevan pantalones de tal manera, aunque no les quede bien, se lo ponen. Y considero que la juventud no tiene estilo propio. Muchos no tienen estilo propio. Pocos son los que hay. ¿Realmente la juventud en general o la juventud en Nerja? Hablando de Nerja, yo con poca gente he salido de fiesta y me he sentido identificada a la hora de vestir. Muchas veces me he mirado y he dicho, uy, quizá a lo mejor no voy adecuada a esta fiesta que he venido en Nerja. No sé, pero es complicado de explicar. Y tus salidas de Nerja y tus viajes al extranjero, ¿quién crees o en qué país crees que es el que marca la tendencia? Los italianos. Los italianos siguen marcando tendencia. Los italianos y los americanos. ¿Americanos? La mujer americana la ves y va todo el día arreglada, todo el día. Puede salir en chanclas para ir al trabajo y se ponen los tacones en el trabajo, pero la mujer va arreglada. Su maquillaje, su buen traje, siempre van arregladas. Y el italiano, el hombre italiano se arregla muchísimo y el hombre inglés. Y la mujer italiana marca mucha tendencia. Los mejores diseñadores son italianos. ¿Y en España tienes, digamos, la comunidad, la ciudad que marca más tendencia a Barcelona? Madrid y Barcelona. Madrid y Barcelona. Sí. Yo pienso que incluso en mi día... Barcelona. Barcelona. ¿A ti no te parece? Sí, Barcelona. A mí el estilismo que llevan, por ejemplo, las bloggers que sigo de Madrid me gustan mucho más que las de Barcelona. Porque las de Barcelona son un poco más atrevidas. Sí. Y quizás son cosas que yo no me pondría. Por eso me gustan un poco más las bloggers que sigo quizás que son de Madrid. Me gustan un poco más clásicos. Pues vamos a ir también a probar lo que es las berenjenas, el estilo barraca y algas del Atlántico, el estilo de la receta del chef, me dice. Y luego continuamos hablando de moda. Vale. Hablamos de más cosas que me... Bueno, es apasionante hablar contigo porque realmente yo pensaba que la moda era un poco más así extraña como lejana. Y viéndote a ti veo que es algo mucho más cotidiano, que es mucho más accesible. Vamos a comer y luego seguimos. Vale, perfecto. Gracias. Pues si te parece, una vez que ya hemos acabado el segundo plato, que le hemos dado también buena cuenta a las algas del Atlántico. ¿Tú no las has probado? No, no las he probado. No me he... Bueno, están muy buenas, ¿eh? No me he atrevido. Realmente buenas. Ese dulce de las berenjenas... Muy buenas. ...con las algas del Atlántico, realmente buena la comida del restaurante La Barraca. Bueno, pues vamos a ir, si te parece, a seguir hablando de gusto por la moda, pero el gusto que tienen los demás. ¿Crees que los políticos nergeños... Es una pregunta también un tanto comprometida. ¿Los políticos nergeños tienen gusto por la moda? Es decir, ¿saben vestir bien? No. Rotundamente no. Ha tardado un segundo en responder. No. ¿Y en qué te basas para decir eso? Considero que nunca aciertan. Hombre, un hombre lo tiene quizá un poco más fácil, pero ni con esa. Nunca aciertan en los eventos a los que van. Nunca he asistido a algún sitio que haya dicho, hoy me gusta cómo va vestido cierto político. Pero ningún político, ni de derecha, ni de izquierda, ni de centro, ni de ningún partido. Puedo decir que la que más se acerca a vestir bien es Inocencia Quintero. Inocencia Quintero. A ver si te van a decir, bueno... A ver si luego... Todo bien, todo bien. Puedes retirarlo. Muchas gracias. A ver si luego me van a... Claro, luego te crucifican. Sí, sí. Es del partido tal. Pues entonces ya esta chica es del partido cual. No, a ver... Hablo en general, hablo en general. Considero que todos los políticos carecen un poco de protocolo y de estilismo. Has dicho protocolo, no solamente de estilismo. Sí, de protocolo y estilismo. Vamos a ver. Y los meto a casi todos. ¿Protocolo en un ayuntamiento cuando lo que debe regir en cualquier acto institucional es el protocolo? Mete mucho la pata. Yo creo que antes de ser concejal tenían que darle un curso de protocolo. ¿De protocolo qué? ¿De cómo comer o cómo...? Cómo comportarse ante las cámaras, cuando organizan un evento, un poco de organización y marcar las pautas de cómo se va a organizar el evento, no media hora antes del evento que lo organice. En el sentido de que se nota, yo no estoy dentro, ¿no? No sé cómo realmente va, pero se nota cuando he tenido la suerte de asistir a muchos eventos por mi marido, que era concejal, y desde dentro ves que está todo organizado muy con prisa. Claro. Un rato antes han dicho esto se hace así, así, así. Y considero que no estoy hablando de un partido específicamente, no hablo de todos en general. Carecen de protocolo y de estilismo. Bueno, eso es un jarro de agua fría para... Bueno, ya quizás muchos me dejen de hablar por esto, pero... Espero que no, porque también... No, espero que esto les valga, ¿no? Para que se pongan un poco las pilas. Sí, porque en los ayuntamientos no hay nadie dedicado al protocolo. No. Se improvisa muchísimo. No, porque es un sueldo más. No, van a poner a alguien... Ten en cuenta que es un sueldo, sería un sueldo importante, porque el protocolo rige las pautas, muchas veces, de un montón de actos institucionales. Hay muchas veces que viene alguien importante a Nerja, de, no sé, de cualquier sitio y organizan un evento y yo me pregunto muchas veces, pero ¿por qué van así vestidos? ¿Por qué hacen esto así? ¿Por qué se han basado en hacer el evento así? No sé, no... Cuando tú vistes, ¿qué utilizas más? ¿Moda española o moda extranjera? ¿Qué te apetece más a la hora de elegir tu ropa? Utilizo de todo. Utilizo de todo. No me rijo porque sea española o extranjera. Lo que veo que me gusta me lo compro. Pero sí es cierto que me tira mucho la moda española. Tengo muchos amigos diseñadores españoles y me gusta muchísimo la ropa que hacen. Y la ropa que hacen los españoles no la hacen los extranjeros nunca. ¿No? ¿Y hay algún diseñador especialmente de tu gusto? Bueno, que te sientes más cómoda a la hora de ver... Sí, Beatriz Peñalver, que es amiga mía también. Es una de las mejores cosas que me han pasado teniendo el blog, conocerla a ella. Sí. Porque escribía en una... Estuve durante un año escribiendo, colaborando en una revista y le hice una entrevista y la conocí y es una de las mejores cosas que me han pasado en el blog, conocerla a ella porque ahora es una de mis grandes amigas. Y la moda que hace ella me gusta mucho. También en España Juanjo Oliva es un gran diseñador. Moisés Nieto, Juan Vidal. Hay muchos diseñadores. ¿A veces la moda para ti, la moda que de alguna manera marca la tendencia, está equivocada? Es decir, ¿no es moda todo lo que reluce? Porque mucha gente, bueno, pues viste, estoy a la moda y realmente está... Es que realmente yo pienso que depende porque hay muchas cosas que están de moda que yo, por ejemplo, no me lo pondría por mi estilo, por mi forma de ser, no me lo pondría. ¿Qué es más clásico, según me dices? También soy atrevida, soy clásica, me tira más lo clásico, pero también soy atrevida a la hora de vestir. Pero no todo lo que está a la moda es todo lo que nos tenemos que poner, ¿no? Hay mucha moda para diferentes tipos de personas. Y no todo nos sienta bien a... Mira, esto cuando te lo comas seguro que ya la talla vamos a tener que ampliarla. Esto es, a ver, cuéntanos, ¿qué es esto? Tarta de queso. Tarta de queso. Tarta de piña. Piña. Y un poquito de fruta. Y un poquito de fruta. Todo casero. Pues yo voy a comer, no sé tú. No sé. Porque yo soy... Muchas gracias. Soy muy goloso. Entonces, de alguna manera... El mundo de la moda es muy amplio. Muy amplio. Y hay moda para todos los estilos, para todos los gustos, para todos los cuerpos. No todos los cuerpos le sientan bien todos los estilos. Sí, claro. ¿Te gustaría que en Erja se incentivaran más actividades que tuvieran como base la moda? Bueno, me gustaría, sí. ¿Se conseguiría? No lo creo. ¿Por qué? Porque la gente no se implica. La gente es más de ver, no decir nada y luego criticar. Lo digo por el pueblo. Sí. Si haces un evento de moda en Erja, yo creo que apenas nadie de Erja iría. Porque eventos de moda en Erja, más allá de la acción de la reina de las fiestas. No hay. Que no es moda en sí misma, es un espectáculo. No hay nada. No hay, no hay nada. No hay nada. Y hay diseñadores en la provincia de Málaga y la provincia de Granada muy respetables. De hecho, yo voy a muchos eventos de moda y son todos en Málaga y en Granada. Y bueno, ¿qué sugerencia le harías ahora que nos están viendo y escuchando los que pueden organizar este tipo de cosas? ¿Qué sugerirías? ¿Te apetecería a ti hacer algo, colaborar con algo? Sí, claro. A mí me encantaría hacer una... No sé, igual que hacen la shopping night out en las grandes ciudades, en Madrid. ¿Qué es la shopping night out? La shopping night out es una fiesta de todas las tiendas que abren hasta ciertas horas de la madrugada. Y ese día pues lo hacen especial, cada tienda lo promociona de una forma diferente o con descuentos o con un DJ ofreciendo copas. Y es una buena iniciativa para los comercios nergeños. Que hagan una shopping night out por la noche, que incentiven a que la gente salga a comprar por la noche y hagan como una fiesta de la moda. Pues sería interesante porque en Nerja se reúne mucha gente interesante de todos los países. Nerja es un centro de atención importante, ¿no te parece? Sí. ¿Qué sería marcar también tendencia y estilo en ese sentido? Sí, sí. Además tenemos muy buenas tiendas en Nerja, donde comprar zapatos, moda y todo. Pues está bien que lo digas porque mucha gente se va fuera de Nerja a comprar, aunque en Nerja hay muchísimo donde elegir. Yo soy de las primeras que también me voy fuera a comprar, pero compro muchísimo en Nerja, muchísimo. En mi día a día me encanta pasarme por las tiendas de Nerja a ver que antes ha ido nuevo. ¿Crees que en Nerja el mercado de la ropa, el mercado para las mujeres en definitiva y también mucho para los hombres? Pero sobre todo la moda creo que es más una tendencia femenina que masculina, a pesar de que nosotros nos perdamos muchísimo, no teniendo esa sensibilidad. que tenéis las mujeres para la moda. ¿Pero crees que en Nerja hay suficiente sensibilidad de cara al que vende ropa, al que vende moda o bueno, pues se vende como el que vende otra cosa? A ver, yo creo que sí, pero es que realmente la gente no estamos, estamos un poco cohibidos, no estamos acostumbrados a, yo creo que a comprar en nuestro pueblo, ¿no? Sí, ciertamente, yo opino también eso. A ver, yo, los zapatos, mis zapatos favoritos siempre me los compro en una tienda de Nerja. Ajá. No lo voy a decir por hacer felicidad, pero hay gente que me ve y me dice, ¿de dónde son los zapatos? Y digo, pues de tal tienda. Y se sorprende porque a lo mejor nunca habrían ido a esa tienda. Y aquí la gente está acostumbrada, me apetece comprar algo de moda, voy a Vélez, voy a Málaga, voy a cualquier sitio antes que darme una vuelta por Nerja, ver qué hay. ¿Cuáles son para ti los retos del futuro en tu hobby, que próximamente espero que sea? Porque yo ya te he hecho una propuesta de cara, bueno, no lo vamos a decir ante la cámara, es una propuesta completamente honesta y creo que a mí me ilusiona mucho y a ti también, pero lo vamos a dejar en sorpresa, pero ¿cuáles son los retos que quisieras...? A mí realmente me encantaría, a ver, vivimos en un pueblo que nos conocemos todos, realmente me encantaría que si la gente va a ir por la calle, aunque no me conozca, aunque no tenga, me diga, oye pues, gente que tenga una duda, me voy a poner esto, ¿con qué te lo pondría? Para una boda, hay gente que me ha preguntado, pero hay mucha gente que se crea un perfil falso, un email falso, para hacerme una pregunta. Y resulta que el email es de Nerja, que veo que la persona que me escribe es de Nerja, porque se sabe quién es la persona, sale la IP, la dirección, es hasta donde escribe todo. Y me gustaría crear esa cercanía, que la gente no fuera tan lejana a la hora de socializarse en el tema de la moda, es decir, oye pues me gusta lo que llevas puesto, que no haya tanta envidia, tanta distancia entre la moda y la gente del pueblo. Y voy de nuevo, porque salgo y entro de Nerja continuamente en mis preguntas. Está de última noticia, últimos comentarios, la toma de posesión del rey. La mitad, como me decías antes, fuera de cámara, se ha hablado de su discurso. La otra mitad... Ha hablado de los estilismos, de ellos. ¿Qué te ha parecido? Toda esa composición, toda esa puesta en escena, ¿qué te ha parecido? ¿Te ha parecido a la altura de sentirse orgulloso de ser español y de sentirse orgulloso de tener un rey como él? A ver, yo creo que lo que pasó ayer es un hecho histórico. Claro. Y realmente lo han hecho un poco más austero por el tema de la crisis y también pienso que por el que dirán, por las críticas de la gente. Considero que no todos los días vivimos esto, se debería de haber hecho mucho mejor. Pero bueno, los tiempos en los que estamos hay que ser un poco austero. El tema de estilismo, el príncipe Felipe, que ahora es rey, iba perfectamente. Y Leticia, sobria, seria, como ella va siempre. Y me esperaba que iba a ir de largo. Me la esperaba de largo por el evento que era. Pero me pareció que íbamos acertadas. Iba perfecta. ¿Le diste aprobado a la monarquía? Sí, le di aprobado a la reina, a la reina Sofía y a la nueva reina. Pues Jennifer Urbano, una persona 2.0, como tú te definías al principio de esta conversación, con la que voy a compartir de nuevo este especial postre que nos ha preparado Restaurante La Barraca, aquí en Playa Cantarriján. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Te voy a dejar ahora una sorpresa al final, aquí en otro lugar de este gran restaurante, que está al lado de la playa. Ha sido un placer tenerte con nosotros. Un placer es mío. Me has acercado personalmente a un mundo en el que yo no tenía mucho conocimiento, porque también me parecía un mundo distante. Te confieso que estoy absolutamente sorprendido porque me ha apasionado el que haya gente como tú dedicado a algo tan importante y tan económicamente importante para nuestro país como es La Moda. Y espero que tu blog esté lleno de triunfos y que lo profesionalices próximamente, que te veamos como una gran profesional, compartiendo información, tendencias y consejos a toda la gente que te sigue. Y yo me voy a apuntar a seguirte. Muchas gracias. Gracias y que sigas con muchísimos éxitos en el futuro. Gracias. Hola. Buenas. ¿Qué tal? ¿Cómo te ha sido la estancia aquí con nosotros? Estupendo. Todo buenísimo y el lugar espectacular. Te ha gustado, ¿verdad? Muchísimo. Bueno, pues yo espero que así se pueda repetir. Que tú me pongas a conocer a todos los amigos, que por supuesto tendrán muchísimo. Y contigo va a ser un buen punto de contacto y que le pueda ofrecer lo mismo a Cantarrihan. Y hablándote como comienzo de temporada, me va a venir seguro con tu amigo los miércoles que tenemos música de salsa y merengue, el jueves hay una parejita con música tranquila e igualmente tenemos el sábado un flamenco fusión y así tenemos cantidades de eventos con los que pasárselo bien. Muy interesante. Así que va a ser muy bienvenida contigo y con los amigos. Qué mejor publicidad que tu conocimiento aquí entre nosotros. Y de verdad te voy a invitar a que tomes una copa. Gracias. Y cómo no, hablarte también que durante la noche esta zona aquí, que es algo especial de mi restaurante, zona de Chilau, empezaremos a primero de mes para que vengas con tus copitas y eso en un ambiente, como te he dicho, en un paraíso y un lugar inolvidable. Muchas gracias. A ti por estar aquí con nosotros y podernos acompañar. Gracias, me ha gustado mucho. Ha sido todo muy agradable. Gracias. De granada con tónica y azahar. De quixita, con fresas. De granada con tónica y azahar. ¡Gracias!